Este video fue creado para cuidadores de niños que toman medicamentos en casa. Es una introducción a distintos tipos de medicamentos. Si cualquier información difiere de lo que el equipo de atención de su hijo le ha dicho, consulte con ellos. A los pacientes en tratamiento o recibiendo cuidado, pueden recetárseles distintos tipos de medicamentos. Estos pueden incluir quimioterapia, inmunosupresores, medicamentos para el control de los síntomas y medicamentos para prevenir y tratar infecciones. La quimioterapia es un medicamento usado para tratar el cáncer. Los inmunosupresores se usan para evitar que el órgano trasplantado o la médula hagan daño al cuerpo del paciente. Los medicamentos para el dolor se usan para controlar el dolor. La cantidad de medicamento puede ser distinta dependiendo del nivel de dolor. La náusea y el vómito, síntomas comunes de la quimioterapia y la radioterapia, pueden controlarse con medicamentos antináusea, llamados antieméticos. Durante el tratamiento, su hijo puede tomar medicamentos para prevenir o tratar infecciones. Siempre tenga una lista de los medicamentos que toma su hijo y asegúrese que incluya medicamentos sin receta. Antes de añadir medicamentos nuevos, incluyendo vitaminas, medicamentos herbales, medicamentos de alergias, tos y gripa, consulte con el equipo de atención de su hijo. Gracias. Gracias.